Toda su vida, el músico Felipe Gil vive en un cuerpo ajeno. Su cara, su torso y sus piernas no eran para nada suyas. Al mirarse al espejo, ve una imagen en los confines de su conciencia y no cuadraba con su anhelo. Hasta que a sus 74 años, decidió dejar de ser Felipe para darle paso a Felicia Garza. Fue un cambio, porque las hormonas sí empiezan a ser, de verdad, pues es que te empiezas a convertir en una chiquilla de 15 años, porque empiezas a vivir una nueva pubertad. Entonces la traje a mi casa, entonces me puse una peluca, me maquillé y todo, y me vestí toda para ella. Y claro, casi se va de espaldas cuando vio a la mujer que tenía enfrente, que no lo reconocía, que había sido su compañero de vida por 17 años. Fueron más de siete décadas en los que Felicia vivió lejos de su ser, entre viajes y música, eso sí, porque en su sangre llevaba la herencia de las melodías mexicanas. Sus padres fueron grandes artistas, Eva Garza y Felipe El Charro Gil, integrantes de Los Panchos, lo que la hizo crecer en una familia ajena, donde fue víctima de discriminación desde su infancia. Su alma pedía gritos, un cambio de cuerpo. Yo sufrí vejaciones desde muy pequeña. ¿Por qué? Pues porque yo tenía una preferencia y siempre tuve la preferencia de jugar más con las niñas. Y lógicamente cuando yo llegué a la escuela a los seis años, de repente sentí un golpe en la cara que me mandó al piso, me empezaron a patear, me empezaron a gritar marica, ya sabes, todo lo demás, maricón y todo, que era una gallina y otras cosas que no les voy a decir ahorita. Y lógicamente nadie me defendió. Con el glamour de una diva y con el peso de una sociedad que no ve con buenos ojos la libertad en su máxima expresión, esta damisela acompañada por la soledad es un ícono en la comunidad LGBTI mexicana. Ha hecho teatro y escribe su propia biografía para dejar el legado del libro albedrío al mundo.